Las auditorías adelantadas en el primer semestre del presente año por la Contraloría General en todo el territorio nacional a los recursos de regalías dejaron a la región Caribe en la cuerda floja. Realizamos 47 ejercicios auditores. De esos 47 ejercicios auditores encontramos 142 hallazgos por 112 mil millones de pesos. De la región donde más hallazgos se encontró, a pesar de que el país para efectos de la regalía se está dividido en seis regiones, en la región donde más hallazgos se encontraron fue en la región Caribe. Se encontraron 73 hallazgos por 55 mil millones de pesos. En la región Caribe, los sectores que más llamaron la atención del órgano de control fiscal por encontrar presuntos hallazgos fueron vivienda, ciudad y territorio, medio ambiente, educación, transporte, salud y protección social. Los departamentos donde más hallazgos se encontraron fue en Cesar, en Magdalena, en Bolívar, en Córdoba y en La Guajira. El deterioro prematuro de las obras construidas, la falta de planeación y supervisión de los contratos, la baja calidad de las obras, la cantidad de obras no ejecutadas y los sobrecostos en los procesos de construcción y los paquetes nutricionales son algunas de las razones por las cuales la Contraloría configuró los hallazgos para esta región del país.